presentaremos las actividades a realizar durante los días lunes y martes 27 y 28 de septiembre del presente año que consistirán en ofrecer estudios de laboratorios generales como son química sanguínea, biometriomática, perfil epídico, prueba de embarazo, antígeno prostático, reacciones febriles, pruebas de VIH, examen general de orina y electrocardiograma para toda la población del municipio de Salvador, Escalante. Ahora presentaremos al presidio, licenciada Araceli Saucedo, presidenta municipal. Doctora Alejandra Galindo, directora de salud. Doctor Roberto Negrete, encargado del convoy de la salud. Doctor José Omar Mendoza Castro, responsable del centro de salud de Santa Clara de López. Regidor Amina López Cáceres. Regidor Amina López Cáceres. Regidor Amina López Cáceres. Regidor Amina López Cáceres. Regidor Juan Adolfo Ávila Campuzano. Regidor Amina López Cáceres. 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 responsable del programa del Convoy de la Salud. Muy buenos regidores directora de salud doctora Alejandra pues bueno agradecer a nombre del centro de salud y a las personas que intervienen, intervenimos en la actividad en la presencia del Convoy de la Salud recordar que a pesar de que estamos inmersos en la tercera ola de COVID y que pues bueno dentro de todas las actividades que genera el centro de salud entre los cuales son la toma de las muestras atención de pacientes con enfermedades respiratorias arraicas y todos los programas que conlleva la atención integral pues dentro de lo que es el ámbito en salud como lo menciono recordar que estamos en el mes de septiembre, meses de la defección oportuna de cáncer también en menores, entonces en relación a todo esto y al Convoy de la presencia de la salud, recordar que pues no podemos dejar de lado todas las demás enfermedades a pesar de que estamos inmersos en la tercera ola de COVID como lo menciono tenemos que seguir haciendo énfasis en detección oportuna de cáncer detección oportuna de diabetes hipertensión y pues bueno la única manera es aprovechar los estudios detectar a tiempo las enfermedades recordar que es mejor y para nosotros como primer nivel de atención hacer la promoción la prevención y sobre todo la detección oportuna y a temprana edad o temprano muy temprano el diagnóstico como tal para evitar las complicaciones en todos los ámbitos y en todos los sectores es preferible hacer la prevención que el manejo lo menciono a las personas cuando padecen la enfermedad como tal es preferible estar en tratamiento y no estar en el hospital para la atención y el costo a nivel institucional es de la misma manera recordar que todos debemos de estar siempre haciendo la prevención en todo momento y en todas las enfermedades y no solo le corresponde al sector salud y a las autoridades municipales nos corresponde a todos generar una salud una salud ambiental tenemos que generar nuestra salud personal y posteriormente la salud entonces en pro de todas estas actividades que se generan pues bueno agradecer la presencia de las autoridades municipales y sobre todo del pueblo de la luz muchas gracias por estar haciendo esto en el municipio de Salvador de Escalante detectar a tiempo como lo menciono estamos dentro del mes de septiembre mes de detección oportuna de cáncer el menor es de 18 años entonces todas las personas por ahí me preguntaban cómo saber tenemos un hijo familiar o conocido menor de 18 años detectar a tiempo el cáncer es saber si tiene o sospechar cuando tenga algún síntoma dolor de cabeza fiebre sudoraciones que le duelen sus huesos le duelen sus manos de manera frecuente dolor abdominal y ni se diga cuando detectamos alguna masita o alguna tumoración en alguna parte hay que detectarlo por lo a tiempo la leucemia recordar que la primer causa el primer diagnóstico de cáncer en menores de 18 años y la única manera es detectarlo por la biometría mágica entonces es de suma importancia estar haciendo los estudios y pues bueno no podemos saber no estamos exentos nadie de padecer cáncer incluso es el primer lugar en infancia pero también en las personas adultas se da la leucemia si el cáncer de próstata ni se diga 8 de 10 personas 8 de 10 hombres les va a dar crecimiento patología prostática de esos 8 a 2 les va a dar complicaciones y uno va a tener cáncer estamos detectando a tiempo también a través del antígeno prostático esto es de enfermedad que es muy común y pues no pues dejamos no dejamos de lado las mujeres que tienen que estar haciendo sus estudios generales recordar que también deben de estarse haciendo su papá Nicolau acaba desde poquito hace un mes tuvimos el mastógrafo por ahí estuvo bastante bien buena afluencia para detectar cáncer recordar igual las mujeres detectan cáncer cervicoterino y de mama es la primer causa de muerte por todo lo que conlleva y los grupos pues ni se diga o sea a partir de los 20 años pero también hay mujeres hay niños hay niñas con cáncer de mama no es específico el cáncer de mama de la mujer también es del hombre entonces mientras estemos haciendo los estudios y los estemos checando a tiempo es muy muy adecuado para todos para el que lo padece pero también para quien lo atiende entonces de antemano muchas gracias por estar presentes con Vuelo de la Salud seguir trabajando estamos se va a estar trabajando lunes y martes y bueno los estudios por ahí ya los abordaron todos los estudios que se van a estar que se van a estar generando y que el día de hoy pues bueno ya se trabajó desde las 8 de la mañana y que a través de todos los medios se haga la difusión para que la gente se acerque el día de mañana y que tengamos la mayor cantidad de personas y que ojalá la mayor cantidad de personas salga a sala pero quien tenga alguna enfermedad pues que sea a tiempo y que lo podamos atender con gusto en las diferentes unidades de salud dentro del municipio de Salvador Escalar muchas gracias ahora le daremos la palabra a la presidenta municipal la licenciada de la licenciada de la licenciada gracias buenas tardes agradecer primero a quienes nos acompañan esta tarde doctor Omar gracias nuestro director del centro de salud agradecerle también al responsable de los de las unidades del convoy doctor muchas gracias a la doctora también directora de salud gracias Alejandra agradecer la presencia de los regidores Juan Adolfo del regidor Salvador de Mirna de Marta de Marta muchísimas gracias al personal también médico del centro de salud muchísimas gracias y al personal que también está pues como responsable de convoy quienes están realizando los diversos estudios muchísimas gracias a los directores al secretario y a quienes nos acompañan esta perdón a la regidora también que nos acompañe gracias muchísimas gracias vente para allá que no estás muy atrás agradecerles mucho y sobre todo a los medios de comunicación la cita el día de hoy pues es para que la ciudadanía de Salvador Escalante todas las comunidades las tres tenencias y la cabecera municipal pues acudan a realizarse los estudios que ya se enumeraron o que nos hizo el favor de enumerar para que quienes tengan la necesidad o también por el tema de prevención pues puedan acudir de manera gratuita el día de hoy prácticamente se está finalizando ya la jornada médica pero el día de mañana a partir de las ocho de la mañana hasta las dos de la tarde me compartí que hoy un aproximado de 65 personas se dieron cita a realizarse diversos estudios en el mes primero de los 100 estudios los estudios se vieron realizando o que se tendrán que mandar las muestras para que en lo sucesivo pues se puedan tener los resultados que se van a hacer la detección pronta o temprana de la diabetes y de las diversas enfermedades nos han generado muchas pérdidas humanas que también se vuelven después de enfermedades que no se tratan a tiempo y que van generando al cuerpo y que se vaya degenerando por no haberse tenido en el momento que nos den ahí la confianza de las autoridades de salud para que puedan pues acudir en este momento y también pues yo quiero aprovechar para seguir invitando a toda la población al cuidado y a redoblar los esfuerzos por el tema de COVID la tercer ola sí que está dejando por lo menos el día de ayer más de 400 más de 400 casos confirmados en Michoacán y cerca de 20 personas humanas creo que aquí tenemos que seguir siendo mucho muy responsables y muy conscientes todos a seguir con este llamado a cuidarnos a seguir utilizando el cubrebocas ya como una medida de prevención sí pero también como una medida obligatoria tenemos que hacerlo si queremos si queremos frenar en Salvador Escalante los contagios que día a día se viene teniendo en la población seguir haciendo ese llamado pedirles mucho a todas las comunidades pedirles a las tenencias a la cabecera que nos ayuden claro que hay momentos y hay espacios donde bueno pues queremos estar generando condiciones para eventos masivos fiestas tradiciones y demás pero en este momento es más más importante pues el cuidado de nosotros el cuidado de la familia y sobre todo estar salvaguardados porque se trata de la vida día a día se están perdiendo vidas humanas y Salvador Escalante no es la excepción para eso sí es importante pedirles que sigamos redoblando redoblando esfuerzos y sobre todo les hacía un llamado en la mañana y voy a aprovechar nuevamente los medios a las autoridades auxiliares a los encargados del orden y a los jefes de tenencia que nos ayuden porque son las primeras autoridades que están en un contacto pues más directo con la población inmediato que sean ellos también quienes nos ayuden a ir controlando también esta parte y sobre todo invitar a la población al cuidado también de la salud que es tan necesaria pues agradecerles mucho muchísimas gracias y solamente agradecer también a través del doctor Roberto y a través del doctor Omar agradecerle a la secretaria de salud a la doctora Diana Carpio y agradecerle al jefe de la jurisdicción sanitaria Germán al doctor Germán también porque la coordinación entre ambas áreas pues son lo que nos lleva a traer mejores resultados y en Salvador Escalante pues estamos coordinados también con las instituciones de salud y vamos a seguir trabajando de manera coordinada para pues entregarle a la población mejores y más prontos resultados hoy en la salud hoy se trata de eso de un municipio sano muchísimas gracias que tengan muy buen inicio de semana gracias agradecemos a todos su atención muchas gracias 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 gracias